¿Cuántos pequeños tenemos y si tenemos o no, moderar el lenguaje? A la boca, solo los niños. A las dos, a las tres, digan yo. Pero tampoco vamos a cambiar el equipo sin cochinos, ¿cierto? Vamos a tratar el disco, el equipo es esta noche. Muchísimas gracias a todos ustedes y principalmente a la administración por haber tenido este maravilloso texto de traerles directamente desde la cárcel nacional novena a dictar esta conferencia acerca de lo que somos los colombianos, porque, seamos sinceros, ¿qué es lo que hoy van a irnos colombianos? ¿Hay alguien acá de jejeo? ¿Hay alguna prestigiosa personalidad en los Estados Unidos, en Norteamérica, en el San Juan? ¿No? Menos que todo gringo es un malvario. Miren, ya, así, así. Vamos a decir las cosas de frente. Y me perdonan por la palabra que dije, yo sé que la palabra gringo es fuerte, pero... Hay cosas que nos hacen lo único en el mundo colombiano, y los colombianos creen que es que lo de afuera es mejor. Yo no sé por qué tenemos una bendita conciencia de que lo de afuera vayan, pero si hay algo con lo que un colombiano chicañee es diciendo eso, no, yo tengo un día de los Estados Unidos. Aguantad la hambre, me bañad el sangre. Y nos pusimos a estudiar, y resulta que a los colombianos no somos potencia en tecnología, ni en ciencia, pero somos potencia, ¿saben qué? En berraquera, en entusiasmo, en alegría. Los colombianos somos de rato, nos encanta salir adelante. Eso recuerda a gente de la clase popular, ¿qué decirlo? Porque, pues, ¿hay acá gente de Bogotá? ¿No hay? ¿Quieres? No, es que hierros hay en todos lados. O sea, no, pero no hay, no, no, no. Es que los hierros es la clase popular, los ríos, yo, todos tenemos un primo ñero lejos allá, lejos. Ustedes no lo creen porque ustedes es el ñero de su familia. Y ser ñero no es malo, lo que pasa es que la palabra está fuerte, ¿cierto? Entonces, somos de la clase popular, yo trabajo para la clase popular, me recordarán de programas como Sabas Felices y Sabas Felices, porque yo no, sí, yo no, presenté casting en pandillas de repas y dijeron, mi hija, que no es muy ñero. Entonces, porque es que a uno de pobres el estrato se le nota en la mejilla, ¿cierto? ¿cierto? El sol, el viento y el foco, forma de acaracha. Por eso, por eso, más de con la cara, que es una rama, ¿cierto? Es horrible. Pero no hay nada más bonito que ser auténtico, me escuchan bien desde VIP hasta gallinero. Allá está gente, allá está gente. Lo escuchan bien atrás. Allá está gente. ¿Cuál es el venero? ¿Para qué no es esa? ¡Cuál es el venero! y, eh... Ah, por favor, ya, en serio. Esta es una conferencia muy seria, ¿ve? Bienvenida a la gente que llega a darle a la nueva luna, gracias. Toco traer 150 días más, pues... Muchas gracias por hacerle la risa su opción esta noche. De verdad que espero que lo comentamos. Sí, al final... ¡Uf! ¡La matamorra! Eso es lo que me gusta de la clase alta. Ahí se nota el vuelo. Y lo que les digo, a mí no me da pena. Yo trabajo para el vuelo. Además, porque tengo que ser sincero, la gente de la clase alta no gusta este tipo de cosas. Y los que están acá es porque les ha notado guerrillantes de pequeños. Porque además nosotros somos felices con cualquiera. La clase alta va a esas cosas, a esos espectáculos que no van a ir a la ópera, al ballet, a donar semina, a esas cosas que uno no... Nosotros somos más de tejo, de micro, de cositas para que te las haga. Además, porque la gente de la clase alta es mucho más auténtica. Somos más auténticos. Yo vivo en Bogotá, nací en el sur de Bogotá. ¿Y ustedes saben que el sur de Bogotá es una... El sur de Bogotá es el paraíso del patrullero en la noche, ¿sí? ¿Es de hoy? Todo es lo malo más al sur. Cosa que no ocurre en Garzón. En Garzón hay zonas un poco difíciles. A ver, algún barrio de pronto que sea peligroso. Es porque conocen. Esto es una conferencia donde vamos a estar charlando constantemente. Esto es una cosa, eso es como la de la pala. Entonces... Esa toca. Es una realidad, ¿no? Es una realidad en este país. Las cosas... Todo tiene estrato. Todo tiene estrato. Gracias, amor. ¿Necesitas llamar la atención a un aplauso para mi esposo? Los hombres que han recibido representantes. El representante, Barrio Julio Amon. Ah... Bueno, bien. Entonces, hay cosas que nos hacen únicos en el mundo. Nosotros colombianos. Yo voy a tratar de hacer acá una pequeña radiografía en la clase popular colombiana. Y espero que no se ofenda nadie. Ahora. Si llego 20, por favor, pase la cuenta de oro a la persona que tiene al lado. Vamos a decir unas cuantas cosas acerca de eso que significa ser colombiano. Pero como les digo colombiano de la clase popular porque es que no es que yo sea resentido, ¿no? No me piden así como, ay, estamos a resentir. A mí me vale huevo que tengan plata. A mí lo que me da piedra es no tener plata yo. Eso no me hace resentido. Y a manera de cuento acá, aparte de la conferencia, les informo que Garzón y algunos municipios de Huila fueron la primera parte donde yo empecé a hacer hace 13 años. Entonces, alguien estuvo en un show mío por allá del 2006, 2005, mire, el show es igual, ¿no? Entonces, ahí estaba yo empezando y siempre había como una vaina que me decía, pero es que el estilo, el humor que hay que hacer es ese. El que le gusta a la gente que ve televisión, al pueblo. Porque es que nosotros somos un poco más auténticos, ¿no? Entonces, en Colombia todo tiene estratos, hasta la risa. Bueno, la risa no, la forma de reír. Tenemos una risa bonita, estilo VIP, así como la gente. Y uno cree que está pensando como, marica. Y está la risa llena, como la de... El personal, prefiero hablarse de conjunto porque me siento en casa, pero... Pero, entre más lo disfrute, pues mejor, ¿no? Entonces, venimos a hablar de algunas cosas. Y una de las cosas que nos hemos dado cuenta en la KPC, Cartucho Provisión Corporation, y su sitio, Chocnores University, es que los colombianos sufrimos de vergüenza por lo que somos, ¿no? Nos da pena ser un poco populares. Y eso no es nada, al contrario, esa es una de nuestras más grandes riquezas. La autenticidad de los colombianos. Como les digo, yo nací en el sur, Bogotá, y me siento orgulloso de ser del sur. Me siento feliz de haber nacido en el sur. Apenas tuve y me trasté. Pero, Bueno, yo creo que es una cuestión de bullying. Y, entonces, empezamos a investigar, nos dimos cuenta que el deseo de los colombianos es parecernos más al de afuera y al que se nos olvide lo que somos. Y, hoy en día, nuestros chinos viven y nacen con ese sentido de falta de pertenencia, ¿no? Nos da pena, nos da pena mostrarnos como somos. Entonces, hay cosas que nos hacen únicos en el mundo. Por ejemplo, hay que a otro país del mundo le curan a los chinos el hipo con un papel y salió a papá. ¿Eso es nuestro? Yo nunca he visto a un hijo de brácter con una mierda gastada. O es que en los canales estos norteamericanos de Discord y como a una... Pero, ¿cuándo nace un bebé bonito? Entonces, parto sin agua, mano. La única forma que aquí hay un parto en agua es que se inuncie el parqueo. Es la única. Pero, seguramente, si me ven así y le falta aire, el doctor Brinko va a decir, ¡Sóplale la molleja! ¡La molleja! Son cosas nuestras. Y está demostrado que las personas, cuando nacen en circunstancias adversas, pues son más fuertes. Entonces, hay cosas que, como les digo, nos hacen únicos en el mundo. Y, por eso es que mi conferencia es en inglés, porque ahí sí nos llevan ventaja. Porque en inglés todo suena un poco mejor. Por ejemplo, los miren las chinas como me miraban morbosamente. Cuando entré cantando, ¡No, yo, no, serio, yo! Cuando escuché a usted una canción, ¡A la garzón! Y no porque no funcione, sino porque no creemos en lo nuestro. Ahora, por ejemplo, los nombres de las personas también suenan mejor en inglés. Por ejemplo, Excuse me, mister. Con todo respeto. ¿Cuál es tu nombre? Cualquiera. Los dos, ¿cómo se llaman? Señor. Humberto. Bueno, hay cosas que no tienen traducción. Ya está. Humberto es aquí. Que no es el nombre. Incluso hay canciones sobre Humberto para que ustedes vean lo que ganan. Hay una canción que dice, Humberto y eso, y bueno. Es un nombre. Es que Humberto no es cualquiera para que ustedes vean lo que está. Lo que pasa es que no todo se puede traerlo así, pero ahora ¿cómo? Humberto es, ¿cómo? Humber. Humber. ¿Y el apellido? ¿Cómo? Humberto es el apellido. ¿Gaville? No, ahí usted es el parque de ese que dice. No, está bien. Está bien. No, no, no. De verdad, vamos a ver. De verdad que no me gusta hacer pulso. No me gusta, pero... Si usted tiene un nombre un poco popular, pase mal inglés y de verdad que le sube el estrado. Por ejemplo, usted llama Flor Marina. No diga Flor Marina. Diga Water Flower. Mira lo bonito que suena decir Otomo Slug. En lugar de decir Casi Frio. Si usted se llama Iván, no digan Iván. Diga Angou. Iván. Angou. Y si no se ríen. Y es que no tienen un culo y no están acá. Porque es que es un culo. Hay primer celestre por ser la micrófona. Ahora, si usted se llama Manuela. No digan Manuela. Diga Autosex. Eso. El inglés es otro nivel. De puta vez. Ahora, no todo tiene traducción de un verde, ¿verdad? Pero, pero... Pero sí, en inglés todo suena más bonito. Hasta las palabras feas. Por ejemplo, usted está... Las groserías. Si usted está dormiendo en su cama a las noches de dos de la mañana, se van a tomar su brazo y se dan una copa. Y se mete un cacarrazo con la mesita de noche en la uña encarnada. Usted suelta todo el vocabulario que aprendió en el Sena. No, hijo de la canta, oye, no. Y te ves guiso, bebé. Pero si tú estás durmiendo en inglés, slitting la vida loca, y te levantas y te metes a purgir, with the table of the night in the onicomicosis. Suena más fino cuando usted se pega y dice ¡Fuck you! Y inmediatamente usted se dice ¡Qué maravilla está leucado! El inglés tiene esa facultad. Le da estética, realza las cosas. Ahora, como les digo, no, todo tiene traducción. Y mi conferencia es un poco profunda en cuanto a la cultura. Si me permiten hablar, hablemos del séptimo arte. Por ejemplo, las películas colombianas traducidas es una verdadera calamidad. ¿Quién vio la vendedora de rosas? Pero no se hace bien si un maestro de prese. No, la original. La vendedora de rosas, miren, el que le haga la traducción al zarco, le quita el nobel, al darsele a Márquez, ya. Sale, sale el zarco con esa pinta de... ya te conté, de malo, no de película. No, deja la pinta, si es puro sicario rojo, verde, rapado de Medellín, puro hincha nacional. No, 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 no. Digamos que el zarco es de otro equipo para irte a ver en sillas acá. Digamos que es de... de Lenvigado. No juegas que esa vaina no tiene E. Chan. Digamos que es del líder de Medellín. Quizás de ese muchacho para la cara que te... Y sale la vendedora de rosas, para mí, la mejor actriz del país. Kevin Kiernández, le queda... Discúlpenme, pero es que esta niña es la única que de verdad hace como si estuviera pegateada. Yo no sé cómo hacer la chica con esa muerta. No, 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 no. Y la juega el zarco con unas palabras que yo no sabía que habían palabras en español. De ese calibre, prendí los semillas con el zarco y con la señora del metropaude. Uy, no, 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 no. O sea, mi mamá es mierda, pero tampoco. Y corría la chinita con unas palabrotas y con subtítulos, ¿no? Le dije que... Y el subtítulo, para que los griegos se entiendan, dice, ¡estúpid girl! Ahora, traducir una película de Estados Unidos para acá pues es completamente innecesario porque los madreses en inglés se entienden hasta bonito. ¿Quién vio esa obra cumbre de la literatura norteamericana llevada al cine que se llama Rumble? ¿Vieron la película Rumble? Los que no vieron la película, por lo menos, ¿se tomaron la molestia de leer el libro? La señora se... El resumen literario de Rumble es sencillo. Esa es la biografía de un guerrillero. Ya, eso, esto. Pero no es este guerrillero que lo miran con el chumón. No, no. Este es un guerrillero grande, bonito, musculoso, que rindo moriré en manos de un maricleto. Pero mira una vaina... Ah, bueno, este es el tema que es que es musculoso. Tiene musculos en los planetes. Una vaina... Se echa aceite de yozos para salir a combatir. Sale con una metralleta de esas que allá en Estados Unidos sí saben de armas disparando, ¿no? O en las petillas, ¿no? Suena tan bonito cuando... ¡Apá la esponja! Y la señora sabe tan bonito que habla. Pero una película de guerra colombiana... Y... Empezando que no hay producciones le sienten muy buena reacción. De pronto... Lleguen y lo siete, pero... ¡Ay! ¡Ay! Y ya está en ambos lados. Pero se sacaron esa mierda el poco después. Bueno, entonces... No, por favor, respetemos el trabajo de un emano. Pero... Pero... Una película de guerra de Chión Juan. De pronto es que... La Guata. Con Oscar Borja. El negrito... Oh, perdón. El afrodescendiente. No, no quiero ofender de pronto a nadie. Sabemos que la gente anda un poco... De pronto esta noche hay alguien de la comunidad afro. ¿Sonrían? No. Muchas veces no veo. No veo. No veo. A ver... Por favor... No, es que... No es que uno... Cuando uno hace humor, pues la gente se siente un poco... A ver... Un paréntesis acá. En el 2013, Canal Caracol tuvo la idea maravillosa de enviarme al desafío África. Me dio que en el equipo de las celebridades... La... Carro. Porque las celebridades de televisión son así, todas bonitas, adiós, adiós... Yo ponía a la terapia, yo... Eso se nota inmediatamente. Y nos mandan a la primera prueba y en la primera prueba me agarré con un morenito del equipo azul y claro, el mal me metió la mano. Yo nunca he visto un hielo que le pegue y diga, yo pongo a la otra familia. Nada más, mi mamá decía, mi mamá me dijo, si te dejaba, pues igual le doy mal, pero yo claro. Yo no podía quedar más con la familia. El negrito me metió la mano, pues yo también, ¿a qué? Y la gente que leía el programa me decía, ay, pero Hazame es como racista. Racista. En África. Eso es como un testigo de Jehová, le rico a los tibes, ¿sabes? Oye, por favor. Eso es lo que hay que ver, que no pasa. Cierro paréntesis. Una película como la guaca, con mosquitas gordas y el muchacho está allá con su fusil en el chocó. Con esos fusiles que los que hayan prestado servicio saben que esos fusiles se traban. Igual que el soldado. O sea, no, igual que el soldado sabe que eso se la traban, por favor. Y salen, van allá disparando. Y suena tanguizo cuando gritan, ¡lita, piro! Ah, o sea, no. Ahí sí con todo respeto, pero no. Ahora bien, veo que son una comunidad que entiende bastante del séptimo arte. No sé si la cultura nos permite hablar de un género de cine un poco más elaborado, un poco más del cine. Es que, chino, es un tema delicado, pero la sociedad requiere tener una muy buena educación en este aspecto. Entonces, si no quieren, sencillamente no lo hacemos. Pero yo creo que es mejor tener las cosas claras. ¿Podemos hablar de cine? Lo hacemos de una forma moderada, ¿ok? Una forma técnica. Además, lo que voy a contar de cine, es según lo que me han contado. Yo, no, 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 ahí sí no. ¿Quién va a ver cine morme en Colombia con la señal de Claro? ¡No! Se acaban de plazgato antes de que no se hagan los cachazos. Además, ¿qué? Aún tenemos una ventaja y es que Colombia es un país todavía, pues, con sus valores familiares. No somos tan abiertos de mente como los europeos o los gringos que tienen canales. O sea, aquí lo más fórmula en televisión no sé qué es, ¿teve agro? No sé qué es, que el paja de ve agro en la costa es un hit. ¿Lo explico? Dale la borra allá. Hay cosas que se han suicidado, pero ya no hay. Pero, una película de esas norteamericanas, con una actriz X, un actor X y un director X, por eso son películas triple X. Sale la mala de la película, ¿no? Sasha. Una vieja... Mala, mala, mala. Uno de hombre sabe que a esa mujer no le conviene. Y sale esa china con su minifal y como ahora, yo no sé por qué, pero el mundo de la vaina nos está dando la sociedad. Dice que la mujer si no tiene así, pues, como, no sé, como... O sea, que no se puede aceptar, ¿no? Incluso los que conozcan en Bogotá, ya hay un convenio allá para que las chicas se pongan sus pochiquitas y las paguen con tarjeta cohesa. Se las descuenta cuando recibe la luz. Y es un negocio re hondo porque si el marido no pasa la me queda mamando. Entonces, claro, no, 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 no. No, 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 no. Son unos genios de la comercial. Entonces, sale Sasha, ¿eh? A la escena final donde la matan, ¿eh? Y sale el malo de la película, Nacho Vidal. ¿La señora conoce a la... No, no, no. Tienes un muy buen clan de datos, ¿eh? Bien. Además que, con todo respeto a este man, Nacho Vidal, es un man que uno tiene que aprender como a respetar porque después es un man que se ha matado la cabeza para llegar allá. Y mire cómo está desintegrada la sociedad porque Nacho Vidal tuvo que dedicarse a la industria de este cine para adultos porque con la literatura no le fue muy bien. Porque cuando Nacho escribió, Nacho le... La gente leía. Entonces, por eso es que habla Nacho. Pero no tiene solamente ese negocio. Tiene otros productos como la queratina del tío Nacho y otras cosas. Pero... Sale Nacho a esta escena y yo no sé, ¿verdad? Yo les quiero... Yo no sé cómo hacen estos actores, o sea... Como sobreactuados también, ¿cierto? O sea... Parece, no sé, como... No sé. Donde la película se hacía en 3D... Y un consejo para los señores casados. No vean cine con la esposa. Se embalan. Porque la colombiana tiene esa maldita costumbre de compararlo con todo el mundo. Entonces sale Nacho Vidal y después... Y lo voltea a mirar al audio. Pero la mujer maneja las emociones. Porque las mujeres son sufridores mentalmente. Ella disimula, ¿no? Y la arregla, ¿no? ¡Qué porquería! Y mire... Cómo somos los hombres de maleducados. Uno de hombre está viviendo esta situación y uno se vuelve crítico, ¿no? Y uno se pega de lo mínimo. Uno está... ¡Ah! ¡Cena! 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 Se pega de lo mínimo. ¡Nace! El detalle más irrelevante. ¡Ah! Tiene las nalgas muy blancas. ¿Qué tiene que ver eso con el guión? Perdón. Señor Bras. Ahí no ha pasado nada. Coge... Este maldito de Nacho. A la inocente de Sacha. Y le da... Pero... Pa' matarla. 45 minutos en una escena. Amigo, yo ya... Miren, yo en 15 minutos me ha hecho una trilogía. ¡Complé! El premio Oscar. Coge lo... Cáles. El perrito. Hasta el abrazo de la serpiente, si quieren. Y señoritas, acá es donde quiero hacer un paréntesis. Porque miren mi profesionalismo este. Y pedirle la Sacha. ¿Hm? La están matando. No pueden ni hablar, porque... Cuando el ojo... Por favor. Acá es donde les voy a pedir que haya... Un poco de respeto con el tema. Además, porque sé que hay señores de pronto de la tercera edad. No recordamos bien. Y... O sea, el tema es difícil. El tema es difícil. Pero... Está la Sacha ahí. También cayó. Y se escucha en perfecto inglés su libreto. ¿No? Se escucha cuando Sacha dice... ¡Oh! Es que te actúas, de verdad. ¡Oh, no! En serio. En serio que este tema no es fan, señor Marepa. Ese gente está haciendo más fan. ¡No! Está la Sacha ahí. Y se escucha cuando dice en inglés. Además que... Hace poquito. No, espero. Porque es que esto está documentado. Yo no puedo venir aquí a hablar carneta. A ver, por favor. Hace poco... Vi un documental en Pipo Lanar. Y... Pipo Lanar... Anar... A ver, ¿cómo se les dice? No, por favor. No. ¿Qué ha pasado? Según los últimos estudios, se realizó una investigación en la Universidad de Harvard, en Andy Pee. Se reunió un grupo de antropólogos sexólogos encabezados por el doctor alemán Frotten Bergen, que es una persona de eminencia de este tema. Y Bergen dice... Que el universo, la naturaleza del hombre y de la mujer son totalmente opuestos. Pero que son pueblos opuestos que se atraen y se complementan. Miren esta tesis, que es la de... Donde dice que el ser humano, el hombre y la mujer, se complementan a sí mismo, en el mismo sentido y en el sentido contrario. Hombre con hombre, mujer con mujer, mujer con hombre, hombre con... Péguenle lo que decía él. En sentido contrario. Y en revés. ¿Qué nos lleva a concluir eso? Que somos dos mundos diferentes. Pero dice el doctor que si pudiéramos describir este momento hermoso, bonito y romántico de la intimidad entre un hombre y una mujer, si lo pudiéramos dibujar con música, en el cerebro de la mujer en ese momento estaría sonando como algo romántico. El hombre es muy romántico, muy espiritual, ¿no? Ella es como la banda sonora del Titanic. Y el hombre está acá abajo. Somos somos diferentes. Y sin embargo buscamos, encajando uno con el otro. Y está la sacha ahí. Ya con algo de calabra, que es la verdad. Y se escucha cuando dice en inglés, y otra cosa. Déjenme la pan. No, es que hay una cosa que acá de verdad me van a ayudar a comprobar. No sé. Dicen, chicas, ¿cuál es el sexo fuerte? ¿El hombre o la mujer? ¡La mujer! ¡Aleluya! ¡La mujer, queridas hermanas! ¡Es el sexo fuerte de la relación! ¡Digan amén! ¡Si la mujer quisiera! ¡Sería la dueña de todo! ¡Lo dicen las escrituras! ¡En la novaría 52! ¡Que no nos vemos la demanda de divorcio! ¿Qué? ¡Si la mujer se diera cuenta del poder que tiene sobre el hombre, gobernaría el mundo, pero la mujer no puede por andar pensando en hueonadas! Las mujeres por naturaleza son realmente resistentes al dolor. Lo que pasa es que ellas son débiles en su espíritu, porque las mujeres son realmente seres espirituales. Dice el doctor Floptenberg, que si las mujeres se dieran cuenta de ese potencial, realmente ellas dominarían. Hay una cosa que las mujeres pueden hacer y los hombres no cuando estamos en ese momento. No, no, no voy a... Ustedes, chicas, pueden fingir. Miren con que haga... ¡Ah! ¡El hombre está... ¡Me estoy volviendo, mierda! Eso no es que está... Cierto, niña, tengo que hacer nada. A los seres se venían porque la ven uno. Porque a los seres hermanos lo quieran. Es más, vamos a demostrar en este momento esta teoría y vamos a hacer unas manos activas. Cuando yo diga 3, las chicas que quieran participar nos van a regalar un sonido. Un sonido. Un sonido bonito, ¿ok? Pero no vaya a chiflar con él. Cuando yo diga 3, en el 2 toman aire y en el 3 nos regalan el sonido que quieran solamente para demostrarles esta partida de asquerosos hombres es que ustedes dominan el mundo. ¡A la una! Las que quieran participar nada más. Las señoras de la tercera si quieren... ¡Ven, ven! Pues, aquí están las últimas. ¡Y...! ¡A la una! A las 2 tomen aire a las 3 hombres escuchen la naturaleza. Bueno, tenemos problemas de preferencia pero... eso no importa. Es que la mujer sube en hacer eso cuando quieran. Puede en hacer el hombre jamás un hombre como finge una situación de desarrollo. Tocaría tener una lecherita aquí por calgar. No sucede. Nuestra naturaleza es precaria. La mujer no. la mujer es así maravillosa. Y está la Sacha ahí. Y se escucha cuando en inglés dice... ¡Oh, yes! ¡Yes! ¡Yes! ¡Oh, yes! 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 colombiana, campesina joyacense, no huilense con Sacha Bataquea con la falta del punto de tolimense y el señor con las vacas de esas no le hacen para que le hagan o sea, no hay cosas que no van hay cosas que solo pasan en este país del sagrado corazón de Jesús en la clase popular porque la clase popular es mucho más resistente hay cosas que solo pasan a la gente que le toca es más, genéticamente la clase popular es más resistente hay enfermedades que a los pobres jamás nos darán pero los ricos nos destrozan yo nunca he visto un dirigente con colon irritable pero ahora ¿qué tal una persona de escasos recursos sufriendo de esos síndromes pendejos que le dan a la alta sociedad? ¿qué tal un pobre sufriendo de síndrome de comprador compulsivo? ¿con qué mierda va a comprar? de pronto fiado es compulsivo además porque aunque usted no lo crea nosotros los de la clase popular somos más resistentes incluso tengo un dato directamente inventado no quiero que esto salga de acá no quiero que esto salga de acá no se aparecen la cámara por favor no se aparecen la cámara por favor no se me ha agradado pues no muere ustedes saben los policías por favor que se impunten sus armas bueno el bolillo que sea ustedes saben por qué se están desapareciendo los pobres en Colombia ¿no? pregúntenle porque si los están llevando para Estados Unidos los gringos están desarrollando experimentos genéticos con pobres colombianos están desarrollando armas radioactivas radioactivas a base de ADN ñero bueno ADN ácido desoxibonívo ribonucleico porque ellos se dieron cuenta que los pobres aguantamos más cosas que los demás ellos se dieron cuenta que nosotros somos genéticamente más resistentes y que por ejemplo no nos damos cuenta pero por ejemplo una economía como la de nuestro país la compra la manejamos nosotros porque nosotros los pobres compramos a crédito por ejemplo una persona de clase alta llega a un almacén como el ex de todo el nombre que ha presionado como el ex una persona de clase alta llega a ver ¿cuánto vale ese se le hizo pantalla limpia 68 ¿cuánto vale? me dice uno entra a ese almacén y uno siente que las cámaras lo siguen me dice ya que los detectores de la entrada detectan robos detectan estratos hay gente a la que esa vaina le pita entrando al almacén y la conciencia te gana ¿será que me robé algo? si pongamos que superas la barrera del sonido te acerques a la televisión de acuerdo a tu economía igual uno a la primera no va a comprar ¿qué está haciendo? cotizante porque uno es pobre del futuro ¿cierto? uno dice eso es tres aviones de la televisión está más barato y pregunta ¿no? con el mismo decente rico ¿cuánto vale? la diferencia está en la reacción ¡8 millones tiene! ¡wee! y lanza la pregunta que no puede faltar ¿y cuánto es lo mínimo? hombre que se despeche en Colombia pide que se baja en lo que sea miren este país hay gente que pide pero es un andraco yo sé que el afino lo hizo cuando le dijeron ¡ganza su andraco! ¡ay sí! déjeme así ¡por mal! ¿8 millones? ¿cuánto tengo en el compuente? ¡en la tarjeta éxito! ¡28 mil! ¿a qué me alcanza con molinillo? ¿a cuántas cuotas? ¡48! y 48 meses para no me molinillo pero esto es uno porque el día hay algo que tenemos los pobres en ese sentido de pertenencia a esas pequeñas cosas que logramos con nuestro esfuerzo nos hace feliz y vivimos en una sociedad elitista que nos sigue señalando hay eventos sociales que solamente se hicieron para la gente de clase popular por ejemplo un trasteo la adrenalina que se requiere para un trasteo todo empieza cuando alguien le dice a uno es suficiente me hace favor y me desocupa la pieza corra para la galería para seguirse un camión de encartada vaya entre más vienes más parados de la carrera el conductor no tiene nombre si no le llamo un verbo ¿no? ¿entendés? siempre le cuento a uno yo tuve 38 puestas y el conductor el conductor es lo de menos riegue del ayudante un ayudante un ayudante un ayudante es feo es el eslabón perdido como ha cargado tanta caja los brazos son más largos de los más ahora uno le perdona lo feo porque no es cristiano pero es que encima de feo es miedo pero miedo con una camiseta el atlético una vaina pero que obviamente le ha robado a alguien de clase alta y con una valletilla envía ¿qué le hacía? ¿qué le hacía eso? y en un trasteo siempre se pierde algo ¿qué fue? el ayudante pero solo en un trasteo de gente de clase popular usted ve el verdadero concepto minimalista del arte colombiano porque usted en un trasteo de pobre ve un desfile de eventos góticos rococó por ejemplo una vacinilla espantada con una savilla una olla a presión con el culo quemada somos los únicos habitantes del mundo que trasteamos treinta veces y treinta veces cargamos con una piedra ronda para partir la panela un cuerpo inmenso grande con un mapa de mí vamos en la vida y somos felices y nos reímos de nuestras calamidades el problema no es que haya pobres o que haya ricos el problema es la indiferencia de arriba para abajo y el problema y el problema no es ni siquiera tanta pobreza hay nada sino que viene de la mente nos programan para ser pobres nos dañan la mente es más es más finalmente la palabra pobre pobre no humilde humilde pobre el que no puede cagar y no me miran y no me miran con esa cara así como ay que no vas con un primer día ya lo decía ya lo decía mi colega Gabriel García Márquez ¿qué? ay no no es solo se la parra con el tubo del sábado ahí se va a Gabo en su último libro La María dice ay si usted le dio a Rambo Leva tiene bueno no se fue en el que hubo en el 7 días pero no Gabriel García Márquez dijo que la gente rica el problema es que son muy excéntricas pero es que hay gente rica tan excéntrica que siente asco en sus propios excrementos y yo oí una novela que se llamaba Los Ricos También y yo creo pero será que Los Ricos También o sea pues no sé porque es que además hablar de España es un poco no pero hablemos de alguien que tenga mucho dinero y poder en el mundo Donald Trump Donald Trump presidente de Estados Unidos antes de hacerlo tenía una empleada colombiana ilegal la despidió porque la tenía por prestación ¿sabes? y la señora se va pero ella es colombiana ella se desquita antes de irsele a tinto con banano que pueda que no cante pero que lo sueta lo sueta pero como más uno puede ir al baño cuando uno tiene el cólico que un hombre está en el mundo no uno anda con toda la llenancia y la distinción de un hombre del mundo y hasta que se caga se caga se caga porque además como los ricos si leen ellos aplican mente sobre materia no es nada domina uno de pobres si antes no hay cólico es culo y uno está en contraposición del universo porque usted está mal en el estómago llega al baño y está ocupado Donald Trump no se puede dar estos lujos Donald Trump llega al baño si es que hay un baño en el edificio porque estos edificios son inteligentes entonces aquí el edificio más inteligente ¿cuál es? ¿la de Anne? no sé pero Donald llega a estos baños y estos baños son muy sofisticados leí hace poco un artículo en la revista Poder Poder Caracas es una revista de varias inspiraciones que estos baños son muy sofisticados que son unas cápsulas en el tiempo que incluso tienen un lector de ojo en la pared a ver por favor y Donald simplemente tiene que poner en su ojo ahí y no se no se muy bien cómo funciona pero eso debe de ir se abre una puerta de cristal y sale un humo blanco mitrófeno y suena a un coro celestial y yo ya me cagaba y Donald y Donald Trump partió ese Donald con la balcosa y el mármol italiano hace popó con la pierna cruzada y se tira pedos en inglés splash y el mármol y el mármol usted y yo entramos al baño papi y es algo que uno va uno se mete en su baño y como son baños de casa de interés social son los conocidos baños tipo los o sea de los pequeñitos y esa vaina también es una cápsula en el tiempo es la pierna tan chiquita que usted pega con el lámol si no es eso es un calzoncillo que está goteando a ver y esa bota le va por la radio uy se van a acordar de mi en su próxima carajita porque está ahí sentado y recientes estudios de Black.io han demostrado que los colombianos de Clashberger somos los más autodidácticos del mundo nuestro deseo de superación es increíble han demostrado que todos los colombianos cuando se sienta a hacer del cuerpo empieza a cortar maldos siempre la pica cuenta y lo último de moda de pecado y chatear para eso es el whatsapp para eso es el whatsapp que está haciendo ni mierda se levanta con unos parches moranzas y nosotros nos sentimos aspen destroces que es lo primero que es córreo que lo termina mira el que salió entre más grande más sano y nos reímos de nuestras cagadas ese es el espíritu de los colombianos que les ha tocado duro en la vida lo que pasa es que si nos quieren manejar la mente porque donde el pueblo se despierte y se dé cuenta del poder que tiene los podemos y por eso es que nos manejan ¿saben cómo? a través de los medios de comunicación la televisión todo lo que usted ve en televisión es mentira yo se han pensado felices y me veo feo que joder miren es increíble no solo la televisión la música la internet por eso es que están acabando con lo que nos queda como país la familia la familia estamos acabando con nuestras familias por la televisión la internet los teléfonos ahora usted ve la familia entonces uno pegado su celular su teléfono ya nadie quiere saber de papá de la mamá nuestros hijos crecen solos apuntan internet por eso es que los chinos deben ir a sobre el tanto miren mal solos al baño esto es una vaina increíble y empiezan a meter unos centos raros miren usted lo que lo primero es que el problema es que la gente le cree a la televisión el problema es que los mensajes de la televisión son tan directos que están deteriorando a los pelados por eso es que nuestros chinos crecen ahora con unas vainas todas raras ahora se les dio que por ser emo en garzón hay emo no hola yo sé que la moda de los emo es vieja pero es que este show es viejo un emo es un chino que se peinó las flechas sobre la casa cuando me mareas se peinó al otro lado pero esa vaina no es colombiana ¿será que entonces en el chocó hay emo como se llama eso un chocoemo no se puede porque como se baja el áfro ni con cemento ¿verdad? 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 estamos desde acá se pierden costumbres bonitas porque como antes nosotros nos dirigíamos con lo que fuera los chinos y ahora no hasta para diciembre se ponen exigentes ¿no? y fíjate que diciembre es que pierdan la regla o te piden esos regalos pero ahora piden intento uy ¿sabes? me llama así porque usted pregunta el precio y después me dice uy uy nosotros no podíamos pedir nada en nuestra época lo que me quiera traer el niño ni dos así fueron pollos y mierda y uno lo amargaba con una perdita y salía el 25 para chicanear con su bochito y dijo oh por la cara y el mamá pero sáquenle el cubo y el mamá y el mamá y la cantaleña la mamá ¿cuántos niños en el mundo deseando el mollo y así tocaba y crecimos con más sentido de pertenencia incluso genéticamente los jóvenes de ahora son menos fuertes que los de nuestra época nacen más débiles porque como la mamá y como me crees ¿qué comía la mamá de uno? remolacha mas amor entonces nació cuando estaba naciendo el doctor decía viene el culo viene el culo y uno no se enfermaba esa pendejada que se enferma ahora ahora nos toca hacer de todo más fáciles a los jóvenes para que los entraumen incluso cuando la mamita está embarazada a los bebés ahora le ponen música hermosa para que crezca pido que escuchaba la mamá de uno una lágrima y un recuerdo de por vida llévale esa mierda no va a ganas de la serie no va a ganas de coger el portón de un milical y enrollarse la cara como de panica los pañales de ahora los pañales de ahora vienen con la novia de vida con la novia de la serie porque no se les desvió el culito ¿qué le ponían a uno? ve la garza ve la garza una comiseta vieja yudora, maicena con un cacho en los cielos marihuaneros usan de pepe y los pañales de ahora vienen con indicador de humedad tres leñas azules que intentan que tan lumbres a tu pequeño ¿cuál era el indicador de la mamá la mierda que salíamos acá y la buenita y no cambia lo que se le quemaron un bucayacá así era y no nos morimos salimos adelante por eso es que nuestros jóvenes están más jodidos que nosotros porque los chismos de ahora quieren es lo primero que buscan es conocer el mundo y hablar de Estados Unidos canal listo vaya conozca el mundo pero no se los vieron de ver que su papá hay parte del culo para que la motiqueta por eso los chismos de ahora se les gustó más fácil incluso son más débiles las enfermedades que le dan ahora son enfermedades fascias las enfermedades son que le dan de humococos rotavíros AH1N1 uno no sabe si tiene soltura es una ecuación pero no voy a... nosotros tuvimos enfermedades duras aspiruela sarampión rociola rubiola parol de todo y uno no había moría y uno no había problema y no había medicina preparada como ahora quien curaba toda en la casa la abuelita la abuelita mire el que tenga abuelita el que aún no sabe que eso no hay nada mejor con qué curan todas las abuelas con apio mire el apio es bendito el apio curado el que tiene fiebre ya hay agua de apio el señor porfólico sanguí el que tiene fiebre que no le pare la soltura méjale el apio que sale así era es más para que no digan que estoy inventando cosas porque mi abuela era del campo realmente me enseñó muchas cosas alguien que sea del campo que no le dé la que nos diga con qué le curaban antes a los niños el estreñimiento con cebolla ¿se lo hicieron? no lo venía es normal es normal estaba comprobado por la diaria mire el niño no podía evacuar estaba mal la abuelita cogía un gajito de cebolla lo mojaba en aceite de bris y ella venía lo mojaba en aceite y el chino de bris se viene esa señora con ese gajo con esa punta descaderado pero destapado a mí sí me lo hicieron y por eso me corrió un pescacente cebolla larga tampoco cabezona y me cuelga la cebolla es más para finalizar esta maravillosa conferencia no nos es no ya hasta aquí pagó la administración listo nosotros 20 minutos los gasto yo en mi plan de limoncillo miren yo lo tomé de ojo ¿no? en cambio no es discurso y cosas que no el señor lo que pasa es que hay algo que no puedo dejar de decir antes de yo que realmente gracias a mi abuela fue que aprendí a valorar esas pequeñas cosas que nos hacen colombianas porque uno puede aspirar a querer reconocer el mundo está en brudio no se puede olvidar de donde es sobre todo de la cárcel y por eso esta última parte hablando de lo que mi abuelita hizo la dedico a ella porque es que les voy a contar como fue cuando mi abuela cumplió 80 años porque eso es algo que estamos perdiendo celebrar en familia si usted logra mantener su familia usted va a salir adelante todo lo demás es vanidad mire y verá que todo lo que está a su alrededor su trabajo sus títulos sus viajes eso no existe son momentos lo único que dura para siempre es la familia por eso esta parte es la última y yo hablo de cuando mi abuela cumplió 80 años y de las fiestas como las hacíamos antes los que crecimos en barrio no conjuntos que crece en barrio 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 esos parques que todos se conocen con todos que allí con tener una casa no sale nadie sale la señora de la otra casa ellos no están barrio barrio que en diciembre pone plata para pintar el andén verde blanco verde blanco sin pintar porque la señora no dijo plata verde blanco yo les voy a contar como fue cuando mi abuelita cumplió 80 años ojalá pudiéramos cuidar más a nuestras abuelas a nuestras mamás cuando mi abuela cumplió 80 años las fiestas eran iguales en todo el país eso sí póngale cuidado la abuela cumplió 80 años ese era un acontecimiento en el barrio había que hacerle una fiesta ¿quién se encargaba de esa fiesta? el hijo mayor su papá o su tío o usted mismo se encargó de la fiesta y el evento lo anunciaba el mismísimo presidente de la fundación comunal que en un carrito con un par de megáfonos salía anunciando todo loco la apunta de acción comunal del barrio invita a los habitantes de este distinguido sector hueco a la celebración de los 80 años de la señora Rosa Tullega así mismo quiere hacer llamar la atención a todos aquellas personas de mayor corazón que dicen vínculo al sector de recaudación de fondos y posterior entierro del señor Mocoyo alias con un muerto bien es del camionero el camionero la abuela lavaba todo el día ropa las abuelitas son felices en la cocina y lavando ropa el hijo mayor le dice madre 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 déjate lavar estás cumpliendo 80 años te vamos a hacer una fiesta la abuelita colombiana es sabia ay a mí me mandé en la plata no señora te vamos a hacer una fiesta porque ya te mandé a hacer un vestido y es un vestido de colección ¿quién hizo el vestido? la tía Gloria que colecciona retazos de tela todos tenemos una tía costurera que en esa época tenía una máquina una negrita zeta 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 zinke no swingers zinke la tía costurera lo deparaba uno en Halloween con cualquier mierda de canción de frasco de una media velada lo hubiera uno ninja en la ventana quedaba en la calle pegaba sus especializaciones se pegan botones se ponen cremalleros se arrien la pieza se cuidan niños que la osa siempre y el dupe se pone por el celular saca un vestido azul en saquín se lo ponen a la abuelita ¿te gusta el vestido? me hubieran dado la plata no señora vamos a comprarle zapatos comprarle zapatos a las abuelitas son reales porque nuestras abuelitas tienen un sexto dedo que uno conoce como Juan y Piro se vive de esa forma aerodinámica la abuelita siempre dice a mi solamente no va en un zapato de moca así eso es un guante para las pataciones le pone un zapato pero el hijo no tiene plata para este tipo de cansado le compra un tacón puntilla 7 y lo afloja con alcohol madre eso se de madre eso se me gustan los zapatos me hubiera dado la plata no señora vamos a peinarla ¿quién peina las abuelitas? un tío peluquera todos tenemos un tío de ambiente ¿no? el tío Eduardo le voy a hacer el nombre más gay de todos no para examinar la vida le ponía LALOS y lo querían y sale el tío y el tío le hace tres vueltas con extensiones le hace el pío de pájaro ¿te gusta el peinado? me hubiera la plata no señora vamos a la fiesta la fiesta queridos amigos se desarrollaba en el primer piso de la casa que era el único piso en la pieza grande que era la única pieza corrían pueblos y quedaba una mesa en el centro con un mantel en plástico y hermosos sedornos aquí en Río Rojojo con una piña con que se esclava en esas fiestas la comida era la misma siempre era de comer arroz con pollo ¿vieron el documental? el arroz con pollo es el plato tradicional de las familias más prestigiosas de la clase popular pero preparado en una olla marca y musa por la tía Mepa que todas nuestras tías tienen nombres pero los nombres de esa generación eran Mepa Alba Nubia Tulia Tulia Otulia Rosa Rosadora Blanca Flor Marina Margarita Jazmín todos los nombres de malas la tía preparaba el arroz y se preocupaba desde por la mañana pero el arroz no me va a alcanzar pero la gracia de un arroz colombiano no es ni el arroz ni el pollo ¿cuál es la gracia? La amdita lo juro la pega un hierro en la gracia la pega la pega manejan el término pega aquí como le dicen pega o pega para aquellas personas cuyo pedigrí les dificulta reconocer un elemento de la cocina popular colombiana como lo es la pega ya lo pueden encontrar en el diccionario de la Real Academia de Lengua Española que se ha encargado en muchos años de estudio decir que la pega es un segmento o capa inferior que se solidifica durante el proceso de producción y que por efectos de los grados farin hey su masa se adhiere fuertemente al culo de la olla ahora si sabe que sabe familias enteras en Colombia se han matado por la pega al otro día la abuelita escuchó por allá el subconsciente a Cucharón a Cucharón a Cucharón la tira la tira que estaba no metas al arroz con pollo todavía preocupando me va a alcanzar no me va a alcanzar y para que sean lo que estoy inventando hace poco los arqueólogos de la NASA es una nueva división de la NASA enviaron un equipo a Bogotá para encontrar muestras de ADL realizaron unas excavaciones por la gente y por Dios y no encontraron pero encontraron unos vampiros unos pergaminos que datan del siglo XVIII al de Julio Sánchez Cristo donde está firmado de puño y letra de su maestra de Rey Felipe de España quien nos gobernó por la época de la Colonia y quien fue quien instauró las normas de vivienda y convivencia para la clase más alta de la Colonia en la Nueva Granada y dice tome nota que toda familia colombiana de viento de viento en la viento de viento que deseéis hacer una fiesta y queráis ofrecer a vuestros invitados arroz con pollo si no queréis morir en la horca tenéis que servir este arroz en forma de pocillito que encima deberéis adornar con una gotica de que si deseáis que vuestra fiesta suba dos estratos más de un 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 que el plato frío tiene que ser papa con mayonesa pero que si sois una familia ya muy de ahí verá que le piquéis salchichos que le piquéis salchichos en los restaurantes fines el choque por medio es una ramita de perejil en la casa yo no quema lo veo es de cilantro la cosa fácil porque el cilantro es el frigo del perejil y la maripada es la primañera de cilantro porque es apretado coñones la tía le estaba me voy a dar la razón porque todavía no me alcanzo no me alcanzo pero para que a ella le alcance ella misma sirve las porciones y se va por toda la fiesta a repartir el arroz y para que pero va ahí va vea como está de gorro va un hijo de hombre quinceañero iba a esas fiestas por una prima que es dos estratos más arreglos todos tenemos una prima que tiene dos estratos más arreglos porque ella es hija y un tío que trabaja más de papá de uno siempre hay un tío con más plata de la mamita nunca ser papá de uno nunca y le llevan la madre de la familia no como se cree en la familia alemán siempre al que le va bien le digan no pero la sobrinita aquí comiendo su arrocito así toda estinsada y la prima quiere sacar criticando tan presente la mal para colre y hasta en las cartachas pasa eso uno de hombre que ha interactuado con estas indias uno se le va hasta la china nueva ¿no? a lo chayán de vereda va a bailar a la niña antes de entrar a la mamita le haría hecho si le piden que baile son familia no me alegre Tatiana son familia son pobres pero son son ordinarios pero son familia de su papá claro el papá siempre es el bañero en la casa miren 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 por donde decía el papá es el bañero no hay nadie bañero en la casa que el papá si hay alguien bañero que el papá es el abuelito no hay nada la niña aceptaba y se levantaba como a niños se iba a bailar y uno no sabía por lo que le dio a esa china ¿quién podía la música? un tío maripadero el tío chonky de la casa él se encargaba de las mezclas pero no los aceptaba pero estaban tan rayados pues las mezclas se hacían solas le ponían disco eso mama los éxitos de nuestras fiestas familiares lo veo aún no por la primera y sonaba el himno de nuestras fiestas colombianas ahí viene la perra con la lejos como uno no había muy conversado la embarraba con la china y le decía te la he de hirva papá 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 ¿quién se tiraba todo este momento bonito de destacar a la vela? un tío borracho el tío Gilberto todos tenemos un tío con ligeras inclinaciones hacia el licor este hacía una cosa que no podía faltar en una fiesta popular con los mía en el cambio de pareja como en la escoba llegaba con la bebé abrigo aballo abrigo con la estés y coge a la china y sin ningún respeto por el lazo de consanguía se lo arriba con ese deseo de tío borracho que en saliva la bebé y la chiquita sacando el duviti el papá de la niña se da cuenta de la situación como es un hombre de mundo había reaccionado HILBERTO HILBERTO What's up? ¿Qué pasó? huevo tiene quince años ¿no? ya salió un plan la tía para evitar problemas le pide déjelo ADREANCITO que él les hacía alegres Camila y yo le doy más arroz en la cocina A todos los tíos ponen más plata Uno siempre nos ve Tragando una porción de historia Arroz en la cocina Hay que consentirlo Son los que primero se van de la fiesta Para demostrar que son más importantes Y se van luciendo esos hermosos vestidos alquilados Que hacen juego perfecto Con dos clásicos de ese chale Patero, patero Uno con una escoba Que después uno se va a poner Y entra ella Una tía gordita y soltera A la tía Marta Buscando a su brito para ensayar pasos Lo veo uno cuando estuve en pan La mamá del pelado ve la situación Ve al chino con la escoba Ve a la tía ella Asocia y empieza el show De marzo en marzo Porque todas las mamás colombianas Hablan la punta de hueca Brian 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 ¿Y una tía? ¿Y una tía? ¿Y una tía? ¿Y una tía? ... ... ... ... ... ... ... ... ... Tío, bailamos ¿ considerably tocará? Se agarraba uno de esa señora y que ponía... ...a dijo ¡que bonito! ¡Ay no! No sentía Hay canciones del cuarteto imperial Que oran 15 minutos al minuto Hay uno que se llama el cuartos de paso Seguramente se lo inventaron Para ir a la cuna tía gorda Pero cuando no va a ir a la cuna tía gorda El peazo para la caza Hay otro que dice esa ética No tiene letra Se llama la mancha del pato Es como no tiene letra No sabe donde acaba el pato Y no es rico Y luego suena Y esa señora lo pasea por toda la piel Y los tíos Gracias Los que hayan ido a rumbear A la zona rosa del garzón Se habrán dado cuenta Que en estos sitios de rumba Los de yo quise hacer una joda Que se llama la rumba interactiva Ellos gritan algo Y tú tienes que contestar Salen frases ya clásicas Como Eo, 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 Eo Estoy que me esqueroso Hola Eo, 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 Eo Bueno, por favor Pero eso se lo inventaron ellos Eso se lo inventó hace 30 años Rodolfo y Carti con los hispanos O bien de acá No estuve en una fiesta familiar Contestándose a Rodolfito En esa maravillosa canción Hecha poesía Que decía Cuando yo diga sí Cuando yo diga sí Ustedes gritan no Cuando yo diga no Cuando yo diga no Ustedes gritan sí Se mató la cabeza el maripel Se mató la cabeza Y ahí empieza la interacción Vamos a ver Voy a empezar No me voy a dar a caer Sí, sí, sí No, no, no No, no, no Sí, sí, sí Se le estallan las veces Sí, 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 sí No, no, no No, 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 no No, no, no No hay miedo Que se resista A contestar Alcanza de la canción Se empieza una fiesta Y se llama Y se va Hasta las 5 de la mañana Con las fiestas Estaban muy chéveres Llegaba otro Que iba a hacer Un ritmo Al que no podía Parcar en una fiesta Popular Pero lo que antes Tiene un trencito Que eso no se agarraba De la prima Colosita Pero no importa Prima Si no me atras Tenía un peluquero Ven Justo cuando La fiesta Se está poniendo Realmente interesante Se escucha Un golpe De zapas En la próxima Pelea Fiesta De pobre Sin pelea No es fiesta Filberto Ya ha descubierto A tu troncillo Tragando arroz Sex Se escucha Por allá Filberto No Suelta ese Cuchillo Y fue Por aquí Sale Filberto Echando sangre Yo también puse Plata Para ese Acao Si fue O es que Mi plata Alba No Quítale esa música Y ponga Richard Tunderman Parece ser Que Richard Tunderman Estudió 15 años En el Conservatorio Municipal de Pazmich en Alemania, exclusivamente para venir a presentar fiestas en Colombia, porque usted estaba bailando lo que fuera, pero escuchaba el piano de rica, y usted solamente podía pensar, usted estaba allá, pero escuchaba, que usted sabía comida, 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 ¿con qué, aunque siéntese lo que se siente, la tía que reparte empieza a repartir por el otro lado de la fiesta, el papá de mi salón de la fiesta, entraba con las mangas arriba, y me entrejamos, no vamos a bañar la fiesta, mi mamá, no, fotos, 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 a las abuelitas, no les gustan las fotos, se encuentran, vayan a mirar la foto, la abuelita ya siempre pasa, no les gusta, el abuelo es igual de ramo pasando a la foto, y atrás el tío recorchero dañando la foto, hace 30 años, tomar una foto era realmente una porra, hoy en día con estos celulares para ticos, pero los que están a ver, no, pero hace 30 años, no, 5 años se demoraba la familia decidiendo si mandaba o no a revelar el rojo, porque sacudos, la preferencia de un show en 3D, se le demoraba más o menos 5 o 6 meses, y de 38 fotos que usted había sacado, solamente servía, uuuh, la que me dio servía, y decía puta 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 tan fea, hoy en día no, pero si usted quiere reírse y saber de dónde viene su vida, ya su abuelita un álbum, ahí es donde usted encuentra su naturaleza, es una radiología de la familia, esos álbumes antiguos que tienen un niño en la portada, si no entiende, o una toalla, o una pareja caminando hacia el mar, en el ocaso, ahí con el chica, espectacular, esos álbumes que para meter una foto tocada, levantar un plástico transparente, la mamá siempre dice que se robaron la foto de su papá, eso pesa pena para hacer la brujería, y foto tras foto, página tras página le cuentan lo que es usted, y su familia, usted abre ese álbum, en el ocaso, eso es un paseo en el tiempo, en la primera foto, color sepia, una foto del abuelo cuando todavía vivía en el campo, al lado de una yegua, flaca, flaca, a ver, se encuentran más maldés, pero adicto a Guarabo. Siguiente página, una foto de la abuelita, a los quince años haciendo la primera comunión, el potrero lleve a mierda de vaca, pero comer en la calle de vaca, a los quince años con el sirio en la casa 24. Siguiente página, cuando el abuelo se cambia y cambia las estrellas y el destino de la familia cuando se da por la ciudad, por la calle, pantalón, caminón, nota, campana, caminado casual. Haciéndose el huevón que no está viendo el de la cámara. Siguiente foto, la abuelita llevando al tío de la mano, a la tío, no sabes, al ejemplo, al ejemplo, a la tío, a la tío, a la tío, para que le dieran pecho, y a la tío, a la tío, a la tío, los tío, a la tío, a la tío, es igual que para los únicos que les deberían quedar al pañal, cuarto de libras que les había y la carita de los niños buscan jugar. Siguiente foto, la la sombrera de la casa, el único hijo que había terminado en primaria encima de un escritorio, la banderita y el polvo ya llegó el uniforme en colegio acabamos con un familiar ya abajo y tengo familia ya metí la coña y ya puedo cobrar, ¿verdad? siguiente foto el papá más grande en paseo de boya a río o allá a termales con un chique que no había guaaal al lado de unas viejas que nadie nos había imparado al guardián de la bahía ahí la mamá dice, miren los padres que se comienzan al guardián yo les quiero ver la casa siguiente foto, matrimonio de papá y mamá siguiente foto la foto que parte en la historia del colombiano en dos la primera foto por lo de todo colombiano es trato popular si usted no tiene esta foto, preocupe porque usted tal vez es hijo de una familia rica pero la adoptaron entre un platón con agua y un pelotón la mujer es que esa foto ni les va ni les viene pero a los hombres esa foto le daña la sexualidad de por vida que es lo primero que hace una mamá cuando uno lleva a una novia también tiene fotos, mira no, 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 no y la novia pero no le cambió mucho todo el mundo tomándose fotos en la fiesta de la malita con los 80 y de repente lo que no puede faltar era una fiesta popular colombiana que se respete el sonido el silencio del calipón era roto Por favor, niños, observen el esfuerzo de la trompeta, ¿ok? Y entra un desfile de charros pensionados del Seguro Social, chiquitos, bajitos, con tufo, el más grande es el cantante que siempre pregunta a lo mismo, ¿dónde el chufo? Yo predispíndrome de Vicente Fernández, que la voz me suena diferente cuando canta y cuando habla. Son unos diferentes. ¿Hace varias paletas a la plancha? Buenas noches, gente espectacular. Esta noche espectacular. Su mariachi intercontinental real, las de Cagualanazana, de Pitalito. ¿Qué no es la celebración? No vengan a lo que vinimos. En la primera canción le dicen a la acuerita de uno que la mente de una estrella, y uno no se da cuenta de detalles ordinables. No apague la luz, porque no es el luz de esta noche se da. Que en la oscuridad, con seguridad, te ves más bonita, madre María. Y uno le paga. Y a medida que transcurre esta serenada, lo que maría, chicos, te danza con la familia, todo el Partido de Inglés a un buen coceador, la tiga más tan bueno. Y el cantante jueganza con los sentimientos de una venerable señora de ochenta años cogea el recuocha la abuelita del niño. con la señora espectacular que lindo vestido, lindo zapato en la taberita siempre casi con mi mamá mierda el cabello blanco con la soliduridad de los años que cancioncita quiere de llopa y mamá colombiana que se respete ante un mariachi solo puede pedir una canción cual es el camino de la vida y se la sueltan con ese sentimiento de charro colombiano deprisa como el viento cuando pasan duros los días que hay en la noche la tía Marta y esa tira del fútbol cantante y el tío peluquero la trompe después llegan los años a la abuelita se le ha tirado la canción pero ella se esfuerza por cantarla lino nino nino ¡Mamá, mamá! ¡Mamá! 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 ¿Por qué lloran? ¡Mamá! Y les cuentan la canción en perfecto inglés Happy birthday YouTube Y los gordos a saltar y a sudar YouTube Happy birthday YouTube YouTube Happy birthday Saca un sombrero a su lado Con una mente del rexonaco Y se lo chanta la abuelita que se venga Y la abuelita Ya le dije que me dieran la encuesta plata Por eso Si usted Escolomial Y a pesar De que ocurren tantas cosas sin sentido No pierden el sentido del humor Me acompaña con las palmas Porque esto es para ustedes La revolución de la pieza La revolución de la pieza La revolución de la pieza colombiana 30 años de historia musical en 3 minutos Si usted Alguna vez Rumbió Baitó Amacizó Lo amacizaron Grilló chapas O todo algo O sea, cuando hay alguno de estos ritmos musicales Me acompaña con las palmas Porque esto es 100% colombiano La revolución de la rumba en Colombia para ustedes, garzón Y dice así Señoras y señores Y con ustedes El Rey del Mago 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 Y con el frío El Rey del Mago Y con el 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 de los Sube el ánimo Nunca conocido Vamos a ver Buenas noches Llevo el número ¡Oh! ¡Suscríbete a mi mamá conmigo! ¡Zam, zam, zam! ¡Suscríbete a mi mamá conmigo! ¡Zam, zam, zam! ¡Bien! ¡Suscríbete a mi mamá conmigo! ¡Todo el dulce por ¡Venga el sol! ¡Suscríbete a mi mamá conmigo! ¡Suscríbete a mi mamá conmigo! ¡Venga el sol, venia el sol! ¡Venga el sol, venia el sol! ¡Y ahí! ¡Aí! 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 ¡Vuelvele mi consuelo! ¡Viva de Baby! ¡Yupi baby! ¡Sulifa mi cualada! ¡Venga el baigado! ¡Vamos, vamos a ver ¡Gresbete a mi mamá conmigo! ¡Gracias! 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 Muchísimas gracias por hacer de la risa su opción esta noche Como se dieron cuenta la evolución de la rumba terminó con algo muy local porque aquí el galzón nació este show que acaban de ver y he ido evolucionando constantemente para hacer de Guardia del Fader uno de los trabajos que yo presento más autóctonos de lo que yo había podido vivir porque me río de lo que nos pasa a los colombianos sin buscar herida a nadie es lo que me ha pasado, es mi vida contaba desde el chiste muchísimas gracias, Garzón muchísimas gracias por habernos traído Dios nos bendiga gracias a todos y a todos que nos acompañaron esta noche a toda la gente que está detrás del trombo a técnicos de sonidos, luces a la gente de la policía, muchísimas gracias a las personas que nos pagaron boletería a todos ustedes de la empresa a todos ustedes, muchísimas gracias 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 y si alguien quiere una foto si nos organizamos con todo gusto no tengo ningún problema a 20 mil ok, mentiras a 10 mil y si nos organizamos me tomo un acuerdo con todo gusto estoy en redes sociales arroba oficial hazam facebook, twitter, instagram data crédito si me escriben esta noche entre los que me escriban en arroba oficial hazam en instagram, en twitter estaré sorteando una tablet de picar cebolla y no me puedo ir sin agradecerles de nuevo a los niños presentes a las señoras que de pronto algunos de los temas me generan algo de incomodado y como diablo pero sobre todo tengo que decirles que si en algún momento con alguna de las idioteses que dije en el escenario alguien se sintió ofendido o agredido de todo corazón me vale hueva soy colombiano y escribo para colombianos garzón los hombros Dios los bendiga soy Faká chao